Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco. Ya saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia y cómo es vivir de lo que realmente les apasiona. Hoy tengo un invitado muy especial, el buen Daniel Uribe. Daniel es serigrafista textil. ¿Qué es esto? Que imprime trapos, así le llama él, así le dice él, que pinta trapos. La verdad es que tiene una calidad impresionante en su trabajo, pero lo más importante es que tiene una calidad fabulosa como persona. Con su proyecto Macan, no solamente trabaja él, sino un equipo de trabajo que le han dado vida a proyectos de muchos artistas, de artistas del tatuaje, diseñadores, ilustradores, marcas, imprimiendo su arte en diversos formatos, playeras, otros textiles, carteles, pero sobre todo haciéndolo con mucho amor, retándose cada día para lograr superar retos, ponerse pruebas cada vez más difíciles y que la calidad de su trabajo cada vez sea mejor. Pero además, compartir con otras personas su conocimiento para ayudar a que la comunidad de La Gráfica en nuestro país siga creciendo. Quédense, porque estoy seguro que van a disfrutar mucho esta charla y van a aprender mucho acerca de este oficio que cada vez toma más fuerza y le tomamos más cariño. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ella es la carosa Nadia. A ver, va. Sí, perdón, pero no sé, ahora se pusieron sus berrinches mis audífonos y no quisieron jalar. Así es, así es la tecnología, amigo. Siempre cuando uno la necesita, falla. A mí, bueno, ya a mis 50 años, amigo, varias cosas me fallan, pero ahí vamos. Bueno, ahí ya cada quien, amigo, ya cosas en lo que no quiero entrar en detalles. Es viernes, amigo. ¿Cómo vamos? Felices y contentos. ¿Cómo estás, Gabo? Dime. Felices estamos, amigo, pero no quiero entrar en detalles. ¿Qué tal que son cosas muy íntimas? Hombre, tú me bajas la moral. Pero bueno, aquí estamos. Amigos, Daniel, ¿cómo estás? Excelente, feliz, muy feliz de poder estar cotorreando contigo, mi Gabo, y con toda la banda que nos siga. Digo, aparte, te presumo, traigo muchas emociones este fin de semana. Muchas, muchas. Cumplí 50 años. Sí, felicidades. Hoy, este, también celebramos la graduación de mi hijo de primaria. Muy bien, ahí está, salió ya, terminó la primaria, por fin. Ya, 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 con eso ya puedes ser serigrafista, ya no tengo bronca. Ya, con eso ya alarma. Pero bien, y pero lo principal, de verdad, muy encantado de poder participar contigo, conocer a la banda, cotorrear. Échenle, tírense a matar. Dime para qué soy bueno, mi Gabo. Pues, pues ya sabes, vamos a platicar un rato de tu experiencia, de cómo empezaste en este cotorreo de las artes gráficas, porque a fin de cuentas la serigrafía, y bueno, ahorita tú enfocado a la parte textil, es un arte, es un arte el hacerlo de la manera en la que lo hacen, ¿no? También porque es un, digamos, es un proceso hasta cierto punto artesanal, ¿no? Digamos, es un oficio, pero un oficio que en los últimos años ha tomado mucha fuerza en el ámbito gráfico, en la ilustración, en el diseño, como que esta onda de que de repente la onda tecnológica creíamos que iba a absorber todo y que ya, porque tenemos dispositivos móviles, porque tenemos tabletas, porque tenemos celulares que hacen todo, estas cuestiones, digamos, más artesanales o más físicas, iban a pasar a segundo término, y no es cierto. En la actualidad han tomado mucha fuerza, han tenido, yo creo que un valor hasta más emotivo y más grande del que ya tenían, cuando era el único medio, ¿no?, que se tenía para hacer reproducción de una obra, ahora ya le da un sentimiento diferente. Así que hoy quiero platicar contigo de eso, de toda esta experiencia que tienes, de que, pues, obviamente tienes ya 50 años, eso quiere decir que tienes muchas experiencias buenas, malas, muchas experiencias con personas que, a fin de cuentas, tu trabajo depende 100% de la colaboración y de la interacción con alguien más, ¿no?, con otro creador que aporta la parte visual a este proceso que es en conjunto y que no podrían estar el uno sin el otro. Bueno, creo que podrías estar tú más sin los artistas, nosotros sin ustedes es más difícil, ¿no? Pero, ¿cómo empezaste en esto? Yo quiero empezar con eso, amigo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue ese acercamiento a la serigrafía? Híjole, mira, esa parte siempre ha sido muy emotiva para mí. Mis papás nos esforzaron muchísimo por darnos educación. Conmigo no lo lograron, pero, bueno, a fin de cuentas me dieron las herramientas y yo ya sabía lo que tenía que hacer. Esa es una realidad que nunca jamás les voy a poder aprovechar. Ellos estaban muy ligados en el sentido del área del textil, pero en la costura. Entonces, fue inevitable de repente saber que mis papás tenían que ir o a entregar o a recoger corte a talleres de serigrafía. Entonces, ahí empezó el gusanito. En ese entonces era un negociazazo. Era muy raro que hubiera un taller pequeño que estuviera dando ese tipo de servicios. Y ahí viene mi primer contacto con los talleres de serigrafía textil, ¿no? Todo muy ordinario, muy movimentario. Lo empecé a ver, me llamó la atención. Y ese fue realmente mi primer contacto. Sí traemos una... Un abolengo de artistas en la familia. Suena raro, pero te puedo presumir que sí, sí tenemos ahí raíces muy ligadas a las artes gráficas. Entonces, siempre te queda el gusanito de vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Me fui pegando, estudiando de diseño gráfico. No lo terminé porque... Porque no lo terminé, pero bueno, es una realidad. Pero seguí a las nociones. Caigo en una agencia de publicidad que tengo que volver a estar llevando trabajo a medios de reproducción gráfica. Me ofrecen una oportunidad de horas adicionales trabajando ahí como chalán. Las tomo. Me empiezo a familiarizar mucho. Eso yo creo que fue una parte muy importante. Gau, fíjate, se me dio de manera natural realmente el manejo de los materiales para la serigrafía. Y aunque curiosamente inicio trabajando papelería, hoy me especializo. Hoy sí te puedo decir que me considero un especialista en impresión textil. Sí, pues así fue y te estoy hablando de esto hace ya más de 20 chingos de años, ¿no? Es más de la mitad de mi vida pintando trapos y uno que otro papel. Oye, pero... Dime, dime. Pero dijiste algo que yo quiero tomar o quiero retomar. Porque dijiste, mis papás no me pudieron dar educación. Esto obviamente refiriéndote a la parte, digamos... Escolar. Escolar, exacto. Exacto, sí, sí. Pero me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención esto porque a veces creo que, digo, tú que eres papá de dos, varios de los que nos ven que son papás, yo ahora que tengo a Maxi, como que a veces, incluso generaciones, obviamente atrás de nosotros, ¿no? Que era como esta onda de no estudia y es que lo mejor que te puedo dejar es una escuela, ¿no? Digamos, una educación escolar o académica. Pero a veces nos olvidamos que yo, o al menos eso pienso yo, ya tú me dirás ahorita, que no es el 100%, no es lo más importante, ¿no? Creo que esta parte de los valores de ser una persona empática, de ser respetuoso con los demás, sin caer en la onda moralista, o sea, sin caer en la onda moralista, pero sí en los valores de convivencia con las demás personas, en los valores de esforzarte por las cosas que quieres, de trabajar por lo que quieres alcanzar. Creo que todas estas cosas vienen en un conjunto que a lo mejor, en muchos casos, no se da la posibilidad de a lo mejor una educación escolarizada, pero que te enseñan otras cosas y que te enseñan a valerte por ti mismo y que te enseñan a esforzarte y que te enseñan a ser responsable con tu trabajo, que te enseñan a valorar el trabajo de los demás, a trabajar en equipo, ¿no? Porque también estas cosas, digo, no sé cuáles, ahorita ya me platicarás, ¿no? Tu caso, pero hay muchos que a veces esta situación pasa porque tienen familias muy grandes y entonces es como de no le podíamos dar escuela a ocho chavitos, ¿no? O sea, era eso o comer, pero a fin de cuentas era, órale, pero entre los ocho aprenden a salir adelante como familia, como equipo, como amigos, con pleitos, con peleas, a lo mejor muchos se dejan de hablar en años, pero aprenden otras cosas, ¿no? Y creo que en este caso, o al menos lo que yo conozco de tu trabajo y de ti como persona, creo que está eso, o sea, a lo mejor no hubo esa formación académica como tal, pero la formación humana, la formación de saber llevarte en un ambiente con más personas, eso me queda claro que lo tienes y que lo pasas muy bien y que eres una persona extremadamente responsable, y, o sea, eso creo yo es mucho más importante a veces que el tener un papelito. Mira, yo creo, estoy en muchas, muchas, muchas cosas de acuerdo contigo. Yo cómo vi el papel de mis padres en cuanto a mi formación de principios y educativo, a nivel escolar, de alguna manera, pues, mis papás me dijeron, ¿quieres llegar a la universidad más picuda y ejecutar la carrera más fregona del mundo? Tú vas a marcar el paso. O sea, mi obligación como padre va a ser respaldar tu camino. Pero si tú en la secundaria me dijiste, ya no quiero estudiar, perfecto, ya abandonaste los estudios, éntrale a los catorrazos entonces ahora de mantener la casa, ¿no? Tu sustento, vestido, ropa, ganarte un puesto de una chamba. Porque, bueno, yo pude haber declinado desde la primaria misma, pero obviamente no iba a poder llegar a pedir un puestazazazo a la primera. Ibas a tener que agarrar el camino largo, que fue el que, te tengo que reconocer, que fue el que yo escogí, ¿no? O sea, mis hermanos tuvieron sus carreras, también, vamos, nos dieron una vida digna. Yo no puedo juzgar hoy a mis padres. No, yo no puedo enseñar a mis padres de nada, de nada. Yo estoy donde yo decidí estar. Esa es una realidad. Si soy arrabalero o no soy arrabalero, también fue decisión mía, ¿eh, amigo? Porque mis papás también nos enseñaron. Hay gente a la que tienes que ser ceremoniosa y los protocolos, todos los puedes seguir. Pero hay gente con la que convives y se hace el clinch y nos augureamos y el doble sentido. Y es un ambiente también que tienes que saber manejar con mucha precisión, tanto como los niveles altos de la aristocracia, o no sé cómo pinches se le llama. Perdón, sí puedo decir pinches, ¿verdad? Sí, sí puedo. Vamos, yo estoy encantado con la vida que viví, amigo, ¿eh? Con pros y contras. Digo, nos pudiéramos echar una telenovela de las cosas que he vivido, pero no, la verdad es que estoy muy contento de haber comido, nada más va a ser la única ocasión que lo diga así en cámaras, de haber comido de la basura, literal, literal, hasta creo que de los mejores restaurantes que me he podido dar ese gusto, ¿no? Y mis padres me enseñaron eso. O sea, tienes que aceptar lo que te llegue, transformarlo para lo que tú quieres y sacarle todo el jugo, todo el jugo que puedas para que tu vida tenga un sentido. Y hoy apenas lo empiezo a entender, ¿eh? Porque en el papel suena bien chido. Pero hoy como bien dicen, tengo a Emilio, tengo a Erandi, tengo que traducirles todo ese verbo. Ahora un lenguaje todavía muy distinto al de mis papás, ¿eh? Hoy es internet, 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 internet. Y antes era lápiz, hoja y papel. O sea, te acabaste, ¿no? O sea, lee, lee, investigale, vete a encerrar una biblioteca. Ahora estamos a un clic de poder encontrar la mayoría de la información, más no así de la experiencia, mío. Ahí sí es donde yo estoy con las generaciones actuales, ¿no? Soy totalmente old school, es mi manera de haber aprendido una serigrafía. O sea, totalmente, totalmente. Entonces, ese choque sí lo estoy viviendo o llevo poco tiempo realmente viviéndolo bien padre con mis hijos porque estamos teniendo un intercambio de conocimientos y de cómo está el mundo hoy, ¿eh? Entonces, ha sido un torbellino increíble lo que he estado viviendo últimamente con estos cuates, mis hijos. Entonces, entender cómo funciona hoy el mundo, mezclar mi vieja escuela de ese respeto que tú bien mencionas. Hoy ya vemos tantas, a lo que yo llamo, tribus urbanas, que tienes que respetarlas a todas, que tienes que convivir con ellas, pero que también les puedes exigir que te respeten como con los gustos, preferencias que tengas, ¿no? Eso me lo ha enseñado también la serigrafía. Yo soy, te lo he dicho, me he autoproclamado así o nombrado, perdón, yo soy un arrabalero de la serigrafía. Yo me conocí por los medios electrónicos, no sabía quién era Gabo, no sabía su alcance que tenía en el medio, pero a mí hubo algo que me gustó de Gabo y que es de lo que me gusta de la mayoría de mis trabajos. Lo que haces. A mí me llama la atención eso. Si a mí me llama la atención lo que tú haces en particular, busco que haya un contacto, tratar de trabajar contigo y mucho después averiguo qué hiciste. Pero resulta que cuando ya trabajamos, y te pongo de ejemplo ahorita, amigo, porque estamos monitor a monitor, digo, ay, cabrón, me acabo de meter en el pedo de ofrecerle mi trabajo a alguien que ya rebasó mis fronteras por mucho. Y darte el lujo o la satisfacción, perdón, la satisfacción de decirles, güey, ¿le gustó mi trabajo? Qué chingón. Eso a mí me ha llenado infinidad. Y así te puedo mencionar varios ejemplos de gente que he conocido por este medio. O sea, gente muy humilde, bien sencilla, que tiene unos logros impresionantes. Tenemos muchos amigos en común, uno de ellos, Tavo Santiago, estarás de acuerdo. Es el güey más humilde del mundo y tiene un talento impresionante. Y el día que yo supe ya quién era Tavo Santiago, ya habíamos trabajado un par de veces, dije, güey, lo estoy haciendo bien. Ahí fue cuando empecé a saber que estaba haciendo bien las cosas. Cuando me dejé de mamonerías y estar nadando en otros estanques, peleando otras cosas, y cuando empecé a aceptar que le puedes aportar algo a las generaciones actuales, que, güey, estoy haciendo lo correcto. A lo mejor mi método no es muy convincente o muy tradicional, pero está empezando a dejar un legado chido de conocer las cosas chidas con la gente chida. Y aún con la gente que no es tan chida. Claro, porque a fin de cuentas, el hecho de que tú trabajes con tantas personas, con tantos artistas, porque también va de la mano mucho con esta onda artística, sobre todo a lo que tú te dedicas. Porque, para los que no saben, tú haces serigrafía textil, pero muy enfocado a la parte gráfica, a la parte de ilustración, a la parte de piezas de autor, digamos. No a la onda de sacar 500 mil impresiones para una campaña política con el nombre de un candidato. O sea, sé que has hecho cosas que tienen que ver como en onda más comercial, digamos, que obviamente es sacar chamba, pero tu fuerte, lo que realmente habla mucho más de la calidad de tu trabajo, es lograr sacar una pieza de arte en una playera, o en un textil. O sea, es darle un pasito más a lo que mencionábamos, a este oficio, que si bien hay miles de serigrafistas que lo hacen en todos lados, no todos lo hacen ni con la misma calidad, ni con la misma pasión, ni con el mismo sentido, ¿no? O sea, habrá quien lo hace como meramente oficio, trabajo, de hacer, te digo, esto de, voy a imprimirle a tal, porque les va a regalar una carnicería, y voy a poner ahí su logo, y está la otra parte en la que me voy a preocupar en que el producto final sea una pieza de arte, como podría ser una litografía, como podría ser una serigrafía en papel, como podría ser un grabado, o sea, a ese nivel de calidad artística es lo que estamos hablando de tu trabajo. Entonces, creo yo que eso marca mucho la diferencia. Tú dijiste ahorita, esta onda de estar dejando un legado, estar dejando en los demás, algo, ¿no? O sea, una semillita de cómo hacer las cosas. Si bien, cuando yo te conocí, creo que ya había visto, ya había visto parte de tu trabajo, obviamente por amigos en común, ¿no? Tavo es justamente uno de ellos, que yo había visto piezas, yo había visto algunas playeras, o algún merch de alguien que había dicho, ah, mira, está bueno la calidad del trabajo, y sí, cuando nos conocimos, obviamente ya había visto como varias cosas, pero es justo, esto que tú mencionabas, es a veces quitarte el miedo, porque, o la pena, o lo que sea, de decir, pues sí, no pesa nada, le voy a escribir a fulanito de tal, en tu caso yo sé que lo has hecho muchas veces, con muchos, este, colegas, o con muchos artistas, y que ha sido, oye, y si te imprimo tal, o sea, es como de, ah, o sea, al principio es como raro, ¿no? porque uno, pues, a veces no estás acostumbrado, a estar, o a lo mejor ni siquiera tenías en tu cabeza, este, pensado hacer una producción de playeras, ¿no? o de, no sé, de afetextil, pero cuando se te acercan y te dicen, oye, es que me gusta mucho, y eso podría funcionar, es como de, ah, órale, pues va, hagámoslo, o sea, como que no lo tienes en, en mente, pero, si bien, te digo, esta parte, yo sé que has, has trabajado mucho en dejar, ese legado, sobre todo en dos puntos, creo que muy importantes, uno, bueno, tres, vamos a ponerle tres puntos, uno, cuatro si quieres, o diez, no, no, tres, 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 uno, la responsabilidad, o el momento de estar cumpliendo con un proyecto, y darle la importancia que se merece cualquiera, dos, la calidad de tu trabajo, que creo que eso, indudablemente, es algo que, que, que se nota, ¿no? O sea, la calidad de tu trabajo, te digo, es indiscutible, bueno, no solo tuyo, obviamente, de todo el equipo que trabaja con ti, este, ahorita hablemos de ti, pues, pero hablemos de todo el equipo, y, y creo que la tercera, es el compartir, este, este conocimiento, esto que tú has adquirido, con esta experiencia, por la necesidad, muchas veces, porque, porque en tu caso, como bien lo mencionabas, fue la necesidad, a lo mejor lo que te llevó, a entrar, a un taller de serigrafía, y decir, pues, voy a aprender, porque tengo que comer, ¿no? Y que ahora, es tu, es tu forma de vida, es tu, es, pues, es tu vida, y es lo que compartes con los demás, y es lo que has dejado, no solamente a tus hijos, que, a lo mejor una de esas no les gusta, este, estar en el taller, o dicen, no, yo no quiero, pero ya, ya tienen el conocimiento, y te digo, lo más importante, tienen el conocimiento, de una persona, que, que sabe que la calidad de su trabajo, es importante, y hagan lo que hagan, van a tener muy, muy clavado, ahí en su cabeza, que la calidad, y que la responsabilidad, con lo que haces, tu trabajo, es vital. Sí, no, no, y muchas gracias, por el concepto en el que nos tienes, qué bueno que lo mencionas, ahorita ves a Daniel, pero realmente, yo nada más soy el rostro, de un trabajo, de un equipo, que me respalde, que me ha respaldado, durante mucho tiempo, eso también ha sido muy importante, para la estabilidad, de, de Macán Estampado, somos un equipo, muy pequeño, en cuanto a personas, que trabajamos aquí en el taller, pero ya muy longevo, en lo que llevamos, entonces el entendimiento, ya es mutuo, ya es una estandarización, de calidad, eso nos ha permitido, avanzarle mucho, hay algo, chido de todo lo que mencionaste, que yo ahorita, sí te diría también, y sigo por esa misma línea, realmente, ¿por qué tengo el taller? Porque tengo que comer, esa es una realidad, o sea, si me preguntan, o alguien de los muchachos, por ahí, de la banda, se atreva a preguntarme, que si vivo de la serigrafía, sí, sí se puede vivir de la serigrafía, o sea, claro, o sea, absolutamente, ¿qué quieras hacer? Lo que quieras hacer, te va a dejar dinero, siempre y cuando lo hagas, de una manera chingona, ¿no? porque si te vas a ir a pelear, por precios de 50 centavos, un peso, yo paso, para poderme salir de ese mercado, me tuve que exigir a mí mismo, de entrada, que yo no podía hacer lo mismo, que hacen los demás, que otro principio, que nos ayuda mucho a avanzar en el taller, es, ustedes como artistas, ¿cuántas horas nalga, le invites a un trabajo, a una ilustración, para que nosotros llegamos, y que te dijamos, es que nomás se puede hacer en CMYK, entonces, mi paleta de 18 colores, 15 colores, 12 colores, ¿dónde quedó? si yo no soy una solución, para ustedes, yo me debería dedicar a otra cosa, y no estarles llenando la cabeza, a los artistas, de decir que no se pueden hacer, tal o como trabajo, o sea, la reproducción de una obra, de la calidad que quieran, del grado que sea, debe de ser un compromiso, de nosotros, como serigrafistas, hacerlo, afortunadamente, te lo vuelvo a repetir, y aquí me respalda, y aquí López, que tú la conoces, es que me hace la separación de color, ha sido fundamental, pero es bajo ese mismo compromiso, de que si, si tú estás entregando un arte, mi obligación es reproducir ese arte, lo más apegado a las horas, que le hayas metido de chamba, si no, no estoy haciendo el trabajo correcto, y es bien lindo, es bien hermoso, que a alguien, le llegues con una muestra, porque si ha habido quien nos ha retado, y hoy les agradezco, que nos digan, a ver, tráeme una muestra, si queda chida, te la pago, va, 8% le hemos atinado, y nos han dicho, güey, te juro que me han dicho, que no se podía hacer, en serigrafía textil, nada, ya cuando nos dicen eso, ya se pagaron, todos los desvelos, que pasamos aquí, en el taller, cuando te buscan, del extranjero, por primera vez, a mí, cuando nos contactaron, del extranjero, para mandar a hacer una chamba, aquí, al taller, o sea, dices, güey, haces un tallercito, de 5 dequitos, y que te hablen, y que te digan, porque, otra vez hago algo, allá vas amigo, porque, Gabo, te recomendó, o sea, dices, espérate, estás haciendo, ya no vas a cobrar, los 15 pesos, ya te mereces ganar, 25 pesos, y así le vas escalando, pero si tú esperas, llegar a la punta del iceberg, en el primer batazo, no, no creo que lo logres, no creo que lo logres, y afortunadamente, a través de algunos talleres, creo que los muchachos, han ido entendiendo eso, te tienes que capacitar, te tienes que esforzar, tienes que probar, te tienes que atrever, y aferrarte, a que lo vas a lograr, y que ya hay medios, para lograrlo, o sea, hoy tienen, todas las herramientas del mundo, para lograrlo, lo tienen todavía, mucho más fácil, que nosotros, los viejitos, oye, sí, bueno, en teoría, tenemos, todo, pero en un, en un, oficio, o una, sí, oficio, sí es un oficio, la serigrafía, ya mí me lo es, un oficio, no tengo pedos con que, el oficio es la verdad, no, no, al contrario, yo, fíjate que el otro día estaba leyendo, ahorita, ahorita, es importante, el otro día estaba leyendo que, cualquier persona, deberíamos de saber, mínimo, mínimo, un oficio, en la vida, mínimo, lo que sea, carpintería, herrería, aprender a soldar, jardinería, lo que sea, obviamente, lo que sea, porque, porque a fin de cuentas, eso te da herramientas, incluso para entender, cómo se hacen otras cosas, ¿no? Bueno, y lo que digo ahorita con esta onda de que, en teoría, tenemos todo, yo he visto un par de, bueno, no un par, varios cursos online, de hacer serigrafía, ¿no? Pero yo creo, está padre, obviamente, aprendes a lo mejor, el proceso, cómo tendrías que hacer un archivo, cómo tendrías que, medio, hacer el proceso, eso, pero yo creo que no hay nada, en la vida, en cualquier oficio, o sea, hablemos de, te digo otra vez, carpintería, construcción, lo que sea, que meter las manos, y que hacerlo, que ensuciarte, que mancharte, que ver cómo funciona, que te salga mal, que revelar mal una malla, este, que le pases y de repente se te vaya todo, o sea, no hay como esa experiencia, o sea, y a fin de cuentas, esto, es un proceso, vuelvo a lo mismo, es este proceso artesanal, que con el tiempo, ha ido tomando mucho más, mucho más fuerza, mucho más valor, porque la gente ya lo ve diferente, pero también, lo ve diferente, porque ha habido personas como tú, como acá en México, digo, porque sé que nos ven personas de otros países, este, acá en México, como tú, como el maestro Negrete, como Luis Lizaola, que se han esforzado, por darle ese, ese, ese toque extra, ese toque extra de, de no solamente hacer el proceso, del oficio, como lo haría cualquier otra persona, sino a llevarlo, a veces ahorita, a retarte, a decir, oye, cualquiera diría, no, pues es que a lo mejor, yo sé que se puede imprimir a tres tintas, y ya, en muchos, en muchos talleres, me dicen que tres tintas, ya es bien difícil, porque lograr que empaten, esas tres tintas, no, pues es complicado, y de repente te topas con tipos, como ustedes, que al contrario, llegan y te dicen, no, no hay bronca, échame 18 tintas, échame 15, échame 13, como, a veces hasta para uno, como, como, como el que ofrece, o que el que aporta, la parte visual, no, la parte gráfica, dices, güey, ¿cómo lo voy a hacer, para, para sacar 18, no, o sea, esas cosas, esos retos, justo van elevando, el valor de este oficio, y lo van llevando, a una cuestión, vuelvo al punto, artística, ya no es solamente comercial, sino es, una pieza de arte, y yo he visto muchos trabajos, tuyos, y obviamente, de, del maestro Negrete, y de Lizaola, que son piezas de arte, o sea, que tú las ves y dices, güey, la playera, esto yo lo podría marcar, sin bronca, porque tiene una calidad, que, que a veces, ni pintándolo, lo logras, ¿no? Entonces, eso, eso habla muy bien de ustedes, esto que dices de los retos, es padre, porque también, obviamente, te ayuda a crecer, personal y profesionalmente, y te va dando, y te va dando esas herramientas, para decir, bueno, ya pude una vez, puedo otra, ¿no? Y voy mezclando, y voy viendo cómo, y obviamente, también la tecnología va ayudando, porque, porque justo ahora, ya tienes un pulpo de, ocho, este, mallas, o no sé, diez, no sé cuántos, allá, la verdad, ¿no? Creo que ocho, ¿no? Por eso se llaman pulpo. Sí, 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 originalmente, por eso se llaman pulpos. Ah, bueno, ahí está. pero, pero entonces la tecnología te va ayudando, las tintas ya son diferentes, ya ayudan en el proceso, o sea, pero, vuelvo a lo mismo, uno podrá conocerlo, podrás ver 20 mil cursos, pero hasta que no te metes al taller, hasta que no te manchas las manos, hasta que no estás ahí experimentando, es como realmente vas a aprender, y es como realmente vas a ver, cómo funcionan las cosas, y cómo se hacen, y el trabajo que lleva, porque a veces uno lo ve desde afuera, y dice, ay, pues voy a mandar a hacer unas playeritas, bueno, ¿por qué no me las tienen rápido, si es bien fácil hacerlo, ¿no? Ya vi un, yo ya vi un tutorial en YouTube, y es bien fácil hacerlo, sí, pero. Sí, ya queda, güey. Claro, pero hacerlo bien, no cualquiera. Exactamente, esa es la tendencia, y ahora, aparte de todo, neto, vienen unas generaciones, con talento para la ilustración, o sea, todo lo que implique, hacer un trazo, por los medios que sea, vienen chavos pegándole, bien, bien cañón, o sea, bien fuerte, entonces, para nosotros de repente, también es muy emocionante, toparnos con nuevos talentos, que como bien lo comentas, dices, bueno, ya saqué una ilustración, y ahora, ¿qué hago con ella? Ah, pues tacitas, ah, pues bueno, es hacer esto, Prince, no, Negrete, este, una playera, güey, ahora resulta que, que de una, parte, ya puedo diversificar, y ya puedo empezar a tener más, pero entre más calidad tiene, pues más la puedo cotizar, entonces, si tú vendes chido tu producto, sé que me vas a volver a consumir a mí, entonces, empieza esa cadenita bien, bien interesante, que creo que otra vez estamos empezando a crear, alguna vez existió, la perdimos, nos conformamos, algo pasó, pero yo estoy seguro que ahorita, el compromiso que empieza, a ver otra vez, y este, estos canales de comunicación, que hay entre artistas, también es importante, alguna vez, la colaboración que hicimos, con, con las tuyas, que nos permite, que nos permitiste sugerir, que el logo, en lugar de ser el pocket clásico, en el pecho, recuerdas que lo subimos un poco, le di un cambio a la playera, cotorreamos, gustó, se hizo, ya empieza a haber ese intercambio, entonces, si ustedes también tienen esa apertura, nosotros podemos ofrecer un producto, con una innovación, en particular, y empieza, empieza a generar economía, empieza a haber lana, y empieza a haber frutos para todos, pero, debemos de, de, de tener, la, las herramientas, para hacerles propuestas, nosotros, como productores, a ustedes, como creativos, tienes que empezar a sacar la experiencia, tienes que entender, tienes que hacer, y definitivamente, decirte también, cuando sabes que este trabajo, no es viable hacerlo, o sea, esto no, no, no es para esto, porque hay artes bien fregones, que yo si digo, no, este si no es para playera, o sea, o no te esfuerces tanto en quererlo, meter a fuerzas en una playera, hay que ser honestos también, en ese sentido, yo creo que la autocrítica, en la mayoría, si no es que en todos los casos, es lo que más trabajo nos cuesta, tener, ¿no? decir, yo, yo me he visto limitado, en alguna vez, decir, ¿sabes qué? Neto, creo que con esta chamba, sí no puedo, voy a buscar nuevos talentos, hablando de nuevos talentos, está Iván Elizalde, Fenolmos, hay varios chicos que están empezando a pintar, también muy cañón, y Oxmaster, te toca y te va, y lo saca, ¿no? entonces, también le estamos apostando mucho a eso, a crear cadenas de, pues ya entre la banda, o sea, ya no es serigrafista de enfrente, es mi enemigo, al contrario, pues deja ver si puedo hacer un conecte con él, y a ver qué business armamos, o sea, si tanto peleamos que los precios, pues vamos a platicar, y vamos a tratar de, de homologar un poquito los precios, ¿no? no de estarnos tirando la piedra, y que se lo lleve el mejor vendedor, o el de mejor calidad, no el más barato, esa es una eterna bronca, en este ambiente, yo creo que va a ser eterna, pero, creo que se ha empezado a lograr, un poquito de avance en ese sentido, entonces si hay un chorro de cosas, Gabo, es, es inmenso lo que pudiéramos tocar, pero, si hay puntos muy medulares, eso de, de que te estés capacitando, que le estés invirtiendo a tu negocio, para ir creciendo cada vez un poco más, nosotros tenemos nuestra listita de deseos, en una lista de, nos hace falta tal equipo, ah, ¿sabes qué? Ponlo ahí, le vamos echando una lanita, cuando menos cuenta nos damos, ya pudimos comprarnos, un plotter de 24 pulgadas, de 36 pulgadas, ya puedo sacar, formatos más grandes, ya puedo ofrecer otro tipo de producto, ya me puedo atrever a hacer otras cosas, pero, nada más es cuestión, de que nos quitemos ciertos malos hábitos, que tenemos, ¿no? Entonces, ahorita, justo dijiste algo, que, que a veces es, digo, es difícil, tú dijiste que no va a dejar de estar, y yo estoy de acuerdo que, esa competencia desleal, o ese, bueno, a veces ni siquiera de competencia desleal, el simple hecho de buscar cada uno su camino, este, sí, o sea, el hecho de cada uno buscar la manera en la que subsiste, va a ser esto, ¿no? Que, que obviamente alguien dé más barato, y este pleito está en todo, o sea, en la música, en los que hacemos ilustración, en todos, en todos está, pero, dijiste algo que es bien importante, y que, y que es algo que te digo que, yo sé que tú haces, y que, y que lo haces más allá de, por decir, ah, yo soy bien, bien chingón en lo que hago, lo haces por compartir con los demás, y que los demás también tengan una oportunidad de crecimiento, y es dar talleres, es ir a escuelas de repente, es ayudarle a alguien a abrir su, su taller, en su ciudad, o en su, para que empiece a generar un, un espacio de trabajo para él, y para otras personas, o sea, esto, creo yo que, que, que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida porque somos egoístas, y vivimos en una sociedad, y en una época en donde, como que todo es yo, ¿no? Todo es lo que yo pueda hacer, y lo que yo pueda sobresalir, y lo que yo, pero se nos olvida que es como, vea, si compartes con los demás, no pasa nada, ¿no? Si, si yo a alguien le enseño, eh, si yo a alguien le enseño cómo usar Illustrator, o cómo hago mis ilustraciones, no pasa nada, y si hace, tres, cuatro, diez ilustraciones, muy similares a las que hago yo, pues está bien, es la manera en la que todos aprendemos, ¿no? Y es la manera en la que va a aprender, ya después encontrará su propio camino, y dirá, ok, fíjate que tengo yo una, una anécdota, con, con el maestro Javier Servín, para los que no lo conocen, es uno de los grandes maestros de la cerámica en México, y en el mundo, ¿no? Y tiene su taller en un pequeño pueblo, acá en Guanajuato, que se llama Tarandacuau, entonces yo, hemos podido ir un par de veces, bueno, unas cuantas veces a su taller, y platicar con él, e incluso hacer unas cosas ahí en su, en su taller, eh, pero justo, él tiene una anécdota muy similar a esto que mencionabas, de por ejemplo, de otros talleres, ¿no? De que el que está enfrente no es mi competencia, él en su taller, tiene muchas personas trabajando, y tiene muchas personas en muchos años, muchos, muchos años con él, ¿no? Pero en específico nos platicó la anécdota de uno, de uno de ellos, que llegó un momento en el que el mismo maestro Servín llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya cumpliste tu, tu, tu labor aquí, ya vete, ya abre tu propio taller, ya empieza tu, tu propio camino, ¿no? Y el chavo fue como de, no, pues es que yo no, porque maestro, o sea, usted me ha ayudado, ¿no? ¿Cómo le voy a competir a usted? Y entonces él fue como de, güey, no vamos a hacer competencia nunca, no es por, no es por este, egos ni nada, simplemente no vamos a hacer competencia nunca, porque yo ya tengo una trayectoria, yo ya tengo un nombre, yo ya tengo algo, tú puedes empezar el tuyo, y yo te voy a ayudar a que tú tengas el tuyo, y de hecho es muy curioso, porque justamente en el pueblito, en Taranda, está el taller del maestro Servín, y enfrente están otros dos talleres muy grandes, también ya con muchas personas, de dos extrabajadores del maestro, y que ahora tienen también ellos a más gente trabajando, y él decía, es que yo ya no puedo tener a más gente trabajando aquí, yo no puedo ofrecer más trabajo a la gente, ustedes sí, y entonces en lugar de que yo tenga 20 aquí, a lo mejor abren otros dos talleres ustedes, generan más empleos, y ya tenemos a 70 personas trabajando. Eso, además de ser un, de ser muy humilde con el compartir el conocimiento, también es ver por los demás, ¿no? Y entonces ser muy realista y decir, y valorar el esfuerzo y el trabajo de los demás, y decir, wey, tú tienes la capacidad para tú solito, aprender, hacer otras cosas, a ver tu propio camino, sino a forjar tu propio destino, y esto habla muy bien de personas como ustedes, ¿no? El hecho de que den estos talleres, porque sin duda, pues otra persona más podría abrir otro taller, esforzarte, esforzarse, y a lo mejor llegar a la misma calidad que tienen ustedes, o más, y pues sí, eventualmente a lo mejor les ganarán, ¿no? un par de proyectos, pero es parte del crecimiento, pero estoy casi seguro, y bueno, no estoy 100% seguro, que esas personas, cuando están esos proyectos, cuando ven ese crecimiento, cuando ellos empiezan a crecer personal y profesionalmente, siempre tienen el recuerdo, y siempre tienen ese respeto, por los que venían atrás, que son los que abrieron ese camino, en este caso ustedes, que son los que abren esa brecha, para que otras personas puedan seguir creciendo, y seguir avanzando, y ese agradecimiento y ese respeto no se olvida, nunca, la competencia va a estar siempre, en cualquier ámbito, pero ese respeto por las personas que te apoyaron a crecer, no se olvida, y además habla muy bien de estos maestros, y ahí es cuando cambia este término de ser, alguien que tiene un trabajo, y se convierte en un maestro, no es tan fácil decir, fulanito de tal, ahora es muy común, decir, ah, es un máster, ah, es un maestro en tal, porque sabemos muchísimos que, tenemos cursos, o lo que sea, y ya es como, ah, ya es maestro, pero el término como tal, de alguien que realmente es un maestro, es difícil ganárselo, porque no es, no es algo nada más de, de, ah, ya te enseñé dos cositas, no es, te ayudé realmente, a crecer, personal y profesionalmente, y eso es lo que ustedes hacen, más allá de la grandiosa calidad de su trabajo. Sí, y aparte, de veras, te retroalimentas, muy cañón, cada, cada oportunidad que he tenido, de, de, de dar una, convivencia serigráfica, porque a fin de cuentas, para mí es eso, regreso siempre con algo nuevo, siempre la gente que va empezando, es la gente que más me, me hace seguir en el camino, ¿no? Porque te hacen preguntas, que como tú ya lo, dominas, la, el área que hagas, lo que hagas, lo haces de una manera tan autómata, que empiezas a perder un poquito, de repente, el punto de, de partida realmente de algo, y de repente así, oiga maestro, y, y por qué el rasero lo tengo que agarrar así, y si es cierto, bueno, es que explícale la mecánica, y así funciona, ahora, en cambio ya con gente, que ya tenemos cierta experiencia, y que vas a los talleres, con otra, con otras intenciones, muchas veces, es como que más mecánico, más cuadrado, nada más, ah, yo nada más quería aprender, un punto de todo el temario, nada más quería, entonces, ellos, te forzan, a siempre estar, actualizado, acordarte de dónde arrancaste, y empezarlos a jalar, y ellos mismos te empiezan a seguir, o sea, ese, ese era el punto con lo que iniciamos, ¿no? O sea, de veras yo sí, te digo, ando muy sensible, yo, pero hoy, 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 hoy se me dibuja la sonrisa, y ojalá se note, perdón, si agacho la mirada, de saber, que a lo largo de estos años, veo cuatro, cinco, seis talleres, ya bien formados, de chavos que están trabajando, bien chido, ¿no? y que de repente, me han llegado paquetes aquí al taller, decía, oiga maestro, le acabo de mandar una playera, o le mandé a un playera, quiero que me diga cómo quedó, y cuando la sacas, dices, no mames, no, pero de mi opinión, se estás dejando ya, un algo que yo hace, 15 años, ni me imaginaba siquiera, que alguien me pidiera la opinión de su trabajo, de saber, oiga pues como dices, gracias a ustedes estamos logrando, pero la verdad es que, a mí nadie, a mí nadie de los chicos con los que he compartido, me debe algo, nada en absoluto, yo no, yo no bajo la tinta, yo no emulsiono, yo no diseño, yo no lo hice, lo aplicaron ellos, que tú nada más les dices, por acá es el caminito, pero, no te los llevas toda la vida de la mano, hay gente que ha venido al taller, y se ha quedado, X temporadas, a aprender algo, o sea, hay mucho ímpetu también, en mucha chaviza, mucha chaviza se está esforzando, por tratar de destacar, en el área que sea, y estos temas, de los talleres, a veces viajas, tú los sabes también, horas, no siempre, las condiciones para descansar, son las más adecuadas, etcétera, pero cuando volteas, y ves que por lo menos, hay dos bien interesados, bien clavados, haciéndolo, dices, y ya se pagó todo el viaje, ya se pagó todo el cansancio, porque sabes que, a la vuelta de la esquina, este cuate va a ser un gallo, o sea, ya hay un algo, porque, porque sacaste todo lo que tú te has aprendido, durante todo este camino, y a mí me encanta esa parte, y yo últimamente lo he dejado de hacer, porque también hay un lado oscuro, que sí me desanima también, o sea, y ahora cualquiera, damos un curso, cualquiera damos un taller, cualquiera decimos que somos maestros, y está gancho, porque engañas a la banda, les haces ver que el mundo es muy, muy fácil, que así debe de ser, que según tu experiencia, según esto, pero tienes muy poco con que respaldarlo, entonces, de repente me doy unos espacios, creo bastante amenos, para que se calmen las aguas, se sacura un poco, se filtre, quién quiere seguir haciendo las cosas, y poderlo retomar, yo no soy una persona muy técnica, tú ya me has oído hablar también, en otras ocasiones, pero en el momento, cuando a mí me das un rasero, yo sí me transformo, esa parte, esa, perdón por la palabrota amigos, me mama, o sea, porque entro, yo en mi área, y les puedo transmitir, la sensación que yo siento, de hacer esto, siguen siendo artes, este, parte, seguimos siendo de las, parte de las bellas artes, les guste o no les guste, los somos, en la, si quieren la, onceava rama, y la más baja, vale, sigo siendo bellas artes, y ahí estoy, entonces tienes que transmitir, un sentimiento, tienes que, un feeling, el olor, la vista, o sea, involucras todos los sentidos, y explicarles a los muchachos, eso, es bien chido, o sea, esa parte, me encanta, o sea, y es por lo que creo, que todavía seguiré, dando un par de cursos, y seguiré, mientras, también, la banda me lo, me lo pide, y me lo busque, yo encantado, de seguir colaborando, a donde nos lleven, pero siempre, sí enfocado, a que seamos distintos, a rescatar, y que sí, sí se pueden hacer cosas, bien chingonas, o sea, me consta, que se pueden, que hay chavos, que tienen el talento, y que están, aferrados, a tener una calidad, muy bestial, muy, muy bestial, y dispuestos a invertirles, en aprender, cómo se hace, digo, porque bien lo dices, esto es mezclarse, es no nomás, sentarme frente a un monitor, ya, sí, ya vi cómo le hace, digo, a mí me han pedido, varias ocasiones, que suba material de YouTube, y no lo hago, no por mamón, sino porque, no sé cómo explicarle, a un monitor, cómo hacer ciertas cosas, no te lo puedo explicar, y ya, si lo interpretas bien, pero si lo interpretaste mal, el que va a quedar como un bufón, voy a ser yo, y no me interesa, confundirte en ese camino, prefiero que un día me digas, oiga maestro, puedo visitar el taller, que por cierto, para los que nos conocen, ¿no? El taller, es un taller de puertas abiertas, ¿eh? ¿Quieres venir a ver cómo chambeamos? Ven y hazlo, la técnica no es mía, yo no lo inventé, o sea, nada de lo que hacemos aquí, me pertenece, nada, en absoluto, me pertenece, si no compartimos, lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, que llevamos pintando trapos, Gabo, para mí, ha sido una pérdida absoluta de tiempo, haberle metido tantos años, haber pasado tantas pendejadas, que he hecho, etcétera, etcétera, si no, no tengo oportunidad de compartírselas a alguien, o sea, sería, el error más grande, que hoy te puedo decir, que pudiera cometer yo, en estos años, que llevo del oficio, cerrarle la puerta a alguien, para que no vea cómo lo hago, ok, lo dejo, de enseñar, lo dejo de hacer, no te digo cómo lo hago, y luego, y regresamos al punto, ¿no? Si, si cualquiera de mis dos hijos, pretendiera seguir con el taller, ¿qué le digo? No, no, si mira, si los secretos, nada, no sirve, no creo que funcione, no creo que sea la manera correcta de hacerlo, o al menos, no creo que yo esté, volvemos a lo mismo, me ando muy mafujo, no creo que yo esté destinado para eso, para quedarme los secretos, de la serigrafía, no hay secretos, no existe, ¿no? entonces, yo fascinado con esa parte, y hay una lista enorme todavía de cosas maravillosas que me ha dejado la serigrafía, no creo que haya una sola negativa que me haya dejado la serigrafía, y por mala experiencia que le pudiéramos etiquetar, no, no, hoy por hoy, hoy a mis 50 años, porque si les dije que cumplí 50 años, ¿verdad? Sí, sí, ya, 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 todo se ha convertido en positivo, he cometido errores, le he fallado a gente de una manera estúpida, pero he podido sanar algunas cosas, pero me ha dejado un chilo de cosas también bien chidas, de saber que cuando la cagué, hubo gente que te dijo, cámara, yo entiendo que la hayas cagado, qué bueno que tuviste los pantalones para decirme que la cagaste, vamos a seguir cambiando, wow, entonces tienes que replicar esas cosas, todo ese tipo de cosas yo creo que nos hacen falta, y por ahí andamos, o sea, no toda la gente somos tan negativa, envidiosa, nada, yo creo que nos estamos empezando a aburrir un poquito ya de tanta, de tanto mal pedo, ¿no? Sí, y bueno, ya hablaste justamente de las experiencias, y yo tengo una, una experiencia que, ya le pagué, ya le pagué a COFEL, güey, ya, ya, sí, no, este, no, yo tengo una experiencia que pudimos compartir, afortunada y desafortunadamente, eh, híjole, vamos a llorar, sí, 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 este, bueno, para los que no saben, y para los que no son de México, hace unos años, cuatro años casi, eh, en la Ciudad de México hubo un, un terremoto muy fuerte, similar al que había ocurrido 30 años antes, eh, y hubo muchas pérdidas humanas, ¿del cuán son sobrevivientes? del de los 85, soy sobrevivientes. Yo, yo estaba chiquito, yo tenía un año cuando, cuando fue ese, así que, no me acuerdo, y estaba en la Ciudad de México también, entonces, no me acuerdo de ese, pero, pero bueno, eh, seguramente ahí, en el cerebro ahí guardado, debe de haber, este, algo, ¿no? Te tembló. Sí, 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 este, pero bueno, para los que no saben, hubo este, hubo esta situación, hubo una situación muy, muy, muy crítica, obviamente en la Ciudad, y, y hubo un movimiento del que, del que yo nunca he sido partidario, y te lo dije esa vez, cuando, cuando pasó esta, esta situación, yo nunca he sido partidario de sumarme en ningún tipo de movimiento, eh, porque no me gusta hacerme publicidad a costa de lo que sea, que tenga que ver con una cuestión social, la que sea, llámese grupos vulnerables, llámese catástrofes naturales, llámese cuestiones políticas, lo que sea, nunca me ha gustado, es algo que nunca he hecho, pero en ese, en ese momento, eh, justo, unos amigos me pidieron que les ayudara a hacer un, un arte para un evento, ellos, ellos tienen una banda que se llama Marino, eh, tienen una banda de rock, que les mandamos un saludo, eh, y entonces me dijeron, ay, Gabo, echarnos la mano a hacernos un arte para ese evento, porque vamos a recaudar fondos, ¿no? Entonces fue una, fue una, una experiencia padre, yo dije, órale va, lo hago, creo que es mi manera también de, de, de aportar, ¿no? Un poquito a, a esta situación, eh, obviamente, yo soy partidario, sí, de apoyar en este tipo de, de situaciones, a instituciones, o a grupos que, que estén ahí, metiendo las manos, porque también esto, para mí fue, ese momento fue muy fuerte, porque yo no podía ir, y no iba a ir, de todas formas, yo decía, o sea, yo qué puedo ayudar, ¿no? O sea, desde mi trinchera, a lo mejor, este, era la única manera, pero, pero bueno, surgió esto, surge el hacerles el, el, el arte, y después, una vez más, esto que, esto que tú decías de, de tocar puertas, o de repente decir, ah, yo me sumo, ¿no? Y, y recuerdo este mensaje que tú pusiste en, en, en Facebook, que les escribiste a ellos, oiga, me hicieron unas playeras para eso, y que ellos fue así de, órale. Entonces se hizo una playera, que es esta que traigo puesta, déjame, me voy a parar aquí. Ah, no seas cabrón. ¿No? Con el, con, con la manita, ¿no? Del, del Fuerza México. Y recuerdo que, bueno, se hicieron estas playeras, tu idea era, creo que hacer, si no me equivoco, creo que 30, 40 playeras, 50, una cosa así eran las playeras, que se iban a dar, para, regalárselas a las personas, que llevaran, algún tipo de, de donativo. Y entonces, eh, recuerdo, que después de eso, un mensaje tuyo fue, oye Gabo, hay posibilidad de que yo use esta, esta playera, para poder seguir apoyando. Me recuerdo muy claro que te dije, claro, yo encantado de, 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 de compartirlo, pero, que mi nombre, no vaya, este, no vaya como implícito, a que, a que esto lo estoy haciendo, porque quiero publicidad. y, y pasó algo que para mí, es de las experiencias más padres, que he tenido en este, justo en este, en este camino, en esta carrera de, de, de hacer, así como tú dices, de pintar trapos, yo de hacer dibujitos, eh, porque, fue tan gratificante, el que me mandabas mensajes, el que me decías, Gabo, ya se imprimieron 200 playeras, Gabo, ya se imprimieron 500 playeras, Gabo, ya se imprimieron, al final, si no me equivoco, eran 3200, una cosa así, más o menos creo que fue el número, porque tal vez lo tengo ahí como, guardado, ¿no? No se me olvida. Y dije, guau, bueno, y lo digo, y tal vez se me pone la piel chinita. Y, y para mí era como, no manches, o sea, qué padre, que a lo mejor, 3000 personas traen esta playera, o ya no, o lo que sea, pero, pero pusieron su granito, y qué padre, yo poder formar parte de ese, de ese momento, de esa situación, y, y hasta cierto punto, mantener al anonimato, ¿no? Y, y no, y no venderme, y no decir, porque fue, era muy fácil, o sea, era muy fácil en ese momento, yo decir, o poner una publicación en, en Instagram, y decir, oigan, este, miren, Macán tiene las playeras, cómprenlas, ya llevamos 3000, y guau, y, y, y estar en, en blogs de diseño, de hoy, los ilustradores que apoyaron el movimiento, y tal, era muy fácil, pero nunca me ha gustado, respeto mucho a los que lo hicieron, a los que ahora tienen miles de seguidores, porque en ese momento hicieron algo, y de ahí surgieron miles de seguidores, qué bueno, ¿no? Y qué padre, para mí, creo que la ética, y la ética moral siempre ha sido más fuerte que las ganas de sobresalir, y que las ganas de ser famoso, y que las ganas de tener trabajo, no me, afortunadamente no me he quedado sin trabajo desde hace esos cuatro años, y creo que he tenido mucho más, y, y no fue necesario decir que habíamos hecho 3200 playeras para apoyar a un, este, a una situación catastrófica en nuestro país, y yo te agradezco mucho que hayas respetado esa parte, pero también todo el esfuerzo, porque recuerdo que hubo un mensaje al final que me dijiste, que ni tenía, o sea, que ni tenías por qué mandarme, ¿no? O sea, tal cual, pero hubo un mensaje que era, Gabo, perdón, porque ya no podemos, ya no podemos seguir imprimiendo, porque ya tenemos más de 3, 4 días sin dormir, porque no hemos parado de imprimir, porque todo lo hacen de forma tradicional y manual, o sea, si tuvieran un pulpo, este, motorizado, bueno, pues pones a imprimir 50 mil y no pasa nada, ¿no? Pero es este valor, y esta experiencia a mí me hizo tener una conexión muy fuerte, muy importante con la situación, contigo y con tu familia, porque fue como una muestra de cariño tan grande, no a mí, sino a las personas que estaban en ese momento pasándola muy mal, y fue como, wow, es algo que te digo, yo guardo con muchísimo cariño, de hecho casi no uso la playera, para que no se desgaste, ¿no? Porque tengo otras que se han acabado, y esta de verdad que la uso muy poquito, muy poquito, porque también es como, quiero como guardarla y que tenga ese sentimiento, y que tenga esa cosa extra, que a veces no vemos en nuestro trabajo, y que nos olvidamos, que buscamos siempre, te digo, la fama, los seguidores, la lana, pero estas experiencias son las que realmente marcan tu vida, y las que te hacen seguir creyendo que lo que haces vale la pena, y yo de verdad, ahora, ya te lo dije una vez en persona, o varias veces en persona, pero acá también te lo digo, te agradezco, porque esa fue una de las experiencias más padres que he vivido, en esta carrera de dibujar, ¿no? Y de ilustrar, y de poder compartir con personas tan talentosas como ustedes. No, hombre, no, esa experiencia, ya se me cerró la garganta. Yo creo que esa experiencia, Gabo, no hay una manera de describirla, o sea, fue impresionante, cómo se unieron las cosas para que se dieran de entrada, digo, yo sin conocer todo realmente, que tú hayas confiado en la manuabilidad que te prometimos, sin conocernos también tan a fondo, y muchas cosas y muchas anécdotas, digo, yo creo que la más grande que te pudiera decir, independientemente de las creencias religiosas o no de cada quien, eso también me es intravenoso, pero era impresionante, impresionante, nosotros teníamos un poco de playera, que era lo que íbamos a donar, que antes se habló con unos amigos, de oye, pues se va a hacer esto, yo no quiero tocar, de hecho no se tocó un centavo, eso lo dejo bien claro, porque, bueno, tú y yo sabemos esa historia, no se tocó ni un centavo, jamás llegó un centavo a manos ni de Gabo, lo dejo súper claro, ni de Gabo ni de Macal, llegó un centavo, no vimos un centavo, teníamos unas playeras ahí, siempre procuramos tener playeras, que eran las que se iban a imprimir, que eran 62 playeras, las cambiamos, las dimos a cambio de despensa, aquí en Celaya hubo tres casos, cuatro casos, de chavos que hablaron, vinieron a tocar al tallero, y yo quiero una playera, ¿cuánto cuesta? No, no cuesta, no, entonces, ¿qué hacemos? Traer despensa, regresaron con despensa, túnez, aquí está, se dieron las playeras, nos iban a dejar la despensa, ahí está la playera, tuvieron que irla a dejar a los centros de acopio, ya de ahí, pues ya no nos correspondía ya más, se hizo, pero, lo impresionante es, ¿de dónde salieron esas, tres mil y fracción de playeras? porque, sí, empezamos a usar las redes, empezaron, no sé, güey, yo quiero playeras, güey, pero no se están vendiendo, pero necesito playeras, se me hace fácil, así, por los sicón, bravucón que soy, pues, ¿quieres? Mándamelas, y yo te las estampo, mocos, a las horas, teníamos que ir a la central de autobuses, a recoger playeras, de alguien que mandó playeras, no recuerdo nombres, que soy muy honesto, y empezaron, y empezaron, y empezaron, y empezaron a llegar playeras, ¿cuál fue nuestra otra sorpresa, Gabo? ¿de dónde salió el material para hacerlo? No estábamos preparados, nunca hicimos un plan para imprimir, treinta y tanto, bueno, X cantidad de impresiones, tenía mi material justo, para esa semana de trabajo, terminamos el trabajo que hicimos, muy amorosamente, y me sobró material para iniciar mi semana de trabajo, o sea, ¿cómo se rindió ese material? No lo sé, la gente, porque siempre vamos a ver gente, ¿no? Es que, ¿por qué tantos días imprimiendo? Pues porque nada más éramos dos cabrones, Francisco Morales, que sigue trabajando con nosotros, y yo, y aquí era, y aquí mi esposa se convirtió en la mensajera chofera, terminábamos de empacar el paquete que llegaba, empacábamos, y córrele otra vez a la central o a la paquetería, y regresa, o sea, sí, ya llegó el momento en que Pancho y yo lo vimos, güey, ya, o sea, neto, ya no aguanto la lumbar, ya no aguanto los brazos, medio comíamos, ah, un detallazo enorme, enorme, enorme de alguien, no supe jamás su nombre, vinieron a tocar aquí al taller, 2.30 de la mañana, a traer un escenario, no quiero playeras, chavos sé que están trabajando, nos dejaron un itacate muy rico de frijoles, con chorizo, y a tole blanco, eso sí lo recuerdo, ya sé que por alguien me va a alburear, me va de mal, entonces, este, nos dejaron de cenar, y se fue, no nos pidió playera, no pidió nada, gracias, y se fue, entonces, es, es, es de la experiencia yo creo que más grabada va a tener, toda la vida el taller, toda la vida, por cómo, las circunstancias que lo rodearon, cómo se ejecutó, cómo te conocí, cómo confiaste, cómo colaboró toda la demás banda, o sea, fue, impresionante, es impresionante, de verás, no hay manera, no hay manera de, de yo poderlo describir de una manera, que les pueda transmitir todo lo que pasó en, 72 horas, prácticamente en 72 horas fue lo que se, se hizo con lo que se tenía, y para lo que se tenía, y que a fin de cuentas, llegaron a las personas adecuadas, sobre todo eso, llegaron a las personas, eh, adecuadas, el único, la única anécdota que me atrevo a contar, que implica dinero, fue la de un chavo que me dijo, sabes qué, yo me quedé en 30 playeras, repartió, me mandó, me estuvo mandando evidencia, de lo que estuvo haciendo con ellas, y llegó con un empresario, amigo de él, dice, oye, estamos moviendo estas playeras, y tanto, necesitamos que, ve la playera, lo voltea a ver, y dice que con un desprecio, muy marcado, me dice, estás imbécil, esta playera, no cuesta eso, y le aventó a una silla, un sillón o algo, cerca de su escritorio, y me comenta, abre, firma un cheque, se lo da, en ese entonces, donaron 50 mil pesos, por esa playera, wow, compraron herramientas, por ahí, creo que sí, te mandé las fotos, no recuerdo, soy honesto, una camioneta ya cargada, con herramienta, materiales de construcción, y se fue para este lado, de Morelos, que era el lado, que tenían bloqueado, entonces, no sé cuántas historias, más hay en así, vi muchas latas firmadas, de despensa, con mensajes, nada, no, esa, esa, esa historia, no creo que se repita, tan común en, ojalá no, amigo, o sea, y bueno, y ojalá no, porque, obviamente, digo, es una, es una, es una experiencia, muy padre, es una experiencia, muy mala buena, o muy buena mala, exacto, sí, o, por la situación, ojalá no, yo espero, de todo corazón, que no, este, pero, pero te hace ver, que, que, justo esto, ¿no?, que de repente, que, que las personas buenas, somos más, este, los que queremos, que las cosas estén mejor, somos más, independientemente, te digo, de lo que pudiera uno obtener, a cambio de, de eso, porque, obviamente, digo, si a mí llegas y me dices, y también tiene mucho que ver la situación, te voy a vender una playera en 10 mil pesos, en 50 mil pesos, lo que sea, dices, guau, qué chido, pero, pero no va ahí, no, o sea, no, no, no va ahí, y creo que estas experiencias son las que marcan, muy bien, este deseo, esta pasión, porque, perdón, rapidísimo, esto que tú decías, y que, y que a mí se me queda muy grabado siempre, en las personas que, son apasionadas de lo que hacen, y, y que, cuando tú me dijiste, bueno, que tú platicaste hace rato, cuando yo toco el rasero, me convierto, eso habla de la pasión, del amor, de la entrega, que le pones a tu trabajo, y a lo que haces, y a lo que trae comer, y a lo que te da una familia, y a lo que te da una estabilidad económica, pero más allá de lo que, de lo que amas, y de lo que está dentro de ti, creo que cuando todos, o cuando uno descubre, qué es esa cosa, que cuando la tienes en tus manos, o lo empiezas a hacer, te cambia el chip, y entonces, te transformas, y empieza a latir más rápido el corazón, así sea hacer una playera, este, no sé, para una prueba, o lo que sea, o hacer tres mil playeras, para una situación de este tipo, creo yo que eso es lo que, realmente, marca la diferencia, entre una persona, que es apasionada, de lo que hace, y, y que esa pasión, se ve reflejada, pues en todo lo demás, que viene, de la mano, su trabajo, las, las relaciones, sé que obviamente, has tenido muy buenas relaciones, con, con muchos colegas, seguramente, habrá algunos, con los que no ha salido bien, porque, porque también somos muy especiales, ¿no? Y ya me voy a poner allá, del otro lado, los, los artistas, a veces en esta onda, somos muy especiales, y entonces, no te quiero preguntar, cuál ha sido tu peor anécdota, o tu peor, este, experiencia, pero sé que, has tenido, seguramente varias, pero son parte del proceso, y son parte del crecimiento. Yo creo que si no hubiera tenido, por lo menos, una amarga, no tendríamos el nivel, que tenemos hoy, lamentablemente, estamos, o creo yo que, la mayoría de las ocasiones, nos forjamos, a base de los tropezones, que de los aciertos, el acierto, el haber hecho algo bien, se vuelve rutinario, se vuelve poco, tiene muy poco incentivo, creo yo, cuando te das cuenta, que cometiste un error, y todo el impacto que tiene, porque a lo mejor, tú esperabas un producto, para una fecha en particular, para un evento, ya te lo retrasé, ya te amargé, tu celebración, lo que fuera, para que fuera a ser ese, ese producto, el impacto que tiene en mí, de retrasarme tantos días, de volverlo a reponer, de llorar, con la situación, estemos como estemos, siempre perder un cliente, es malo, o sea, tienes que entender, qué es lo que no debes de hacer, tienes que aprender, a que, que lo que hiciste, lo tienes que superar, tienes que, tienes que responder, con él, tienes que tener la ética, y eso lo aprendimos, rapidísimo, eso sí lo implementamos, rapidísimo, si la cagaste, güey, es error mío, da mi chance, ahorita te lo repongo, lo aceleramos, y va, pero si me voy a poner contigo, a convencerte, que soy un pendejo, pero que no te des cuenta, aparte que estoy faltando, el respeto a ti, me estoy faltando, el respeto a mí mismo, de no decirte, güey, soy un humano, neto, o sea, hoy no me tomé, mi café de las 8 de la mañana, y no hice clinch, y puse el rojo por el verde, y la cagué, o el tamaño, no sé, pero dame oportunidad, de reponértelo, el noventa y tantos por ciento, de la gente, cuando lo hemos regado, cuando le reconoces, inmediatamente, que fue tu error, créeme, no saben cómo reaccionar, es tan raro, que alguien te diga, discúlpame mi error, dame chance, así como que, a ver, espérate, ¿por qué me va a transar? Lo han visto, o sea, se ha repuesto, no repuesto chambas, obviamente lo hemos hecho, y luego, parte viene la negociación, de oye, tengo el producto que está mal, es mío, en teoría sí, porque yo ya lo repuse, pero el arte que está aquí, es tuyo, ¿qué hacemos con esto? Han sido buenas negociaciones, hay otras que, literal, he tenido que terminar, haciendo los trapos, porque, es lo éticamente correcto, pero, hoy me han sucedido, cada vez menos, esos, esos sucesos, de tener que, que confrontar, una mala negociación, ¿no? O tener que, afrontar un error, de nosotros, y es, sigo y estaré expuesto, a cometer algún error, pero, pero no es mi costumbre, decir, no, es que, tu tela es corrientísima, y aventarte un choro, y a ver si pega, para que termines diciendo, está bien, me las quedo, pero no te vuelvo a mandar un trabajo en la vida, o sea, prefiero mil veces que regreses, a perderte. Claro, y, pero, esto que dices es bien cierto, habla también de que, pues, somos humanos, y todos nos equivocamos, y todos en algún momento, hay situaciones, extra, ¿no? Extra a nosotros, que, que hacen que las cosas no, no salgan como tenían, que salir, y es bien válido, reconocer, que, que te equivocaste, y que algo no salió, y que algo no salió, como tenía que, que, que salir, eso también es parte de la profesionalización, ¿no? A fin de cuentas, uno se equivoca muchas más veces, de las que acierta, es importante, reconocer, o aprender de esos errores, para poder, cuando aciertes, darte cuenta, que fue, resultado de, muchas veces, que no salieron las cosas, como tú esperabas, o como tú creías, ¿no? Oye, pero a ver, ahorita antes de ponernos, este, más, este, sentimentales, creo que, cumplí 50 años, ya te dije, felicidades por los 50 años, este, desde el principio te iba a preguntar, se me fue por la plática, este, ¿por qué Macán? ¿Qué significa Macán? Macán, es de origen, y ahí voy a apretar los ojos, porque la que se sabe, la traducción así, la historia de la, la etimología de la palabra, es, es Yají, Yají es mi esposa, este, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer algo, es purépecha, no, sí, sí, creo que es de origen purépecha, el significado, quiere decir, las manos, creadoras, que crean, que fabrican, que, tienen un toque de magia, por ahí va la, la etimología de la palabra, es palabra, 100%, nacional, tienen, va implícito, la creación, a través de las manos, como un ente creador, que da vida, sí, es que, justo, justo tenía como esa, esa duda, desde hace mucho, y dije, ¿por qué nunca le he preguntado? Bueno, ahora era el momento, ideal para, ¿oy es cuándo? No, Yají ya nos dirá, la, la etimología correcta, y, y así, certera, de qué, de qué significa, sí, ella, ella sabe, y la, y la describe muy padre, porque originalmente, ella tenía un negocio, de, de fabricación y elaboración, de velas, y ese nombre, le, lo tenía, entonces, a mí me gustó, y le dije, pues nos seguimos con ese nombre, ya lo tenía registrado, ya todo, bueno, o sea, le robaste, le robaste el nombre, qué mala onda, no, me cobra regalías, tú la crees, tan mala onda, está bien, está bien, está bien, ahí, ahí, ahí está bien, ahí, ahí, vale, vale. Oye, yo, este, te iba a preguntar, vi que, que, como siempre, acertadamente, subes ahí tu, tu sección de preguntas, ¿hay alguna chivirinonga o descaladona de los muchachos? Pues, varias de las cosas que yo te pregunté, eran, eran de esas, este, y cuál era el proceso, qué tan fácil o difícil era entrar a este medio, hay una que dice, ¿cómo dar publicidad a los productos como playeras? Digo, aquí, pues, creo que es muy, dependerá mucho de en qué, en qué lugar lo vendes, quiero yo pensar. Mira, ahora con los medios electrónicos, es muy fácil darte publicidad, hacer tu chamba, ¿no? Esa gran ventaja tiene. Pero algo que siempre te va a diferenciar, me digan lo que me digan, es la calidad con la que hagan las cosas. ¿No? Este, por ejemplo, lo comentábamos hace rato, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, agarrar esas chambitas, esas chambitas, campañeras, me cuesta mucho trabajo, más sin embargo, si las hemos agarrado, porque, no deja de ser lana, y vamos, tenemos un negocio, tenemos una familia, tenemos gastos, pero, afortunadamente, te digo, los astros se alinean, o echenle la culpa a Dios, en el que crean. Nos han tocado hacer campañas, para un cierto segmento, que se sale de lo común, entonces también es bien pagado, y eso nos ha permitido entrar en ese mercado, que aunque es barato, hay una elite afuerita, y es bien remunerado. Entonces, ahora también el, el trabajo chicharronero, que es como lo conocemos, me sirve para pagar los gastos del taller. O sea, la verdad es que esos, esos trabajitos, ya no los desagotan desde, si creen que el taller es pura elite, no, o sea, yo cuando voy y pago servicios, no me preguntan, ¿es de ilustrador, o es de fiesta de 11 años? O sea, no tengo que pagar. O sea, para todo hay un tiempo. Si yo no creo un, un colchón económico, que me permita invertirle un tiempo a un proyecto, que me va a dejar mucho más lana, pero que me va a requerir mucho más tiempo, me voy a ir a la quiebra. O sea, tampoco podemos olvidar que es un negocio. O sea, si me apasiona, y me puedo aventar aquí, 24 horas encerrado, tratando de separar, cómo hacer una impresión y la fregada, pero tarde o temprano me va a llegar la factura, entonces tengo también que ver todos esos puntos. O sea, no está mal romancear tu negocio, y vivir así en un mundo de rosa, que, ay, me va a hablar fulano, y ya le trabajo a perengano. Llegan colegiaturas, llegan tarjetas, llegan lo que sea, y hay que jugarlo puntual. Incluso cuando tengo un compromiso contigo, tengo que cumplir esa fecha, si quiero que sigas chameando conmigo. Claro, o sea, los compromisos siguen. O sea, no, romanciales, pero no pierdas la, de vista tu suelo, porque si no, te vas a empezar a frustrar, creo yo. No, y que, a fin de cuentas, tiene esta onda, yo siempre se lo he dicho, por ejemplo, a los que me siguen, que de repente es como de, esto, de cómo encuentro mi estilo, y cómo encuentro, y cómo trabajo con marcas, y tal. Ahora tienes los medios, para subir tu trabajo, y para darle tú, tu propia publicidad, a tu trabajo. Ojo, obviamente, yo se los he dicho muchas veces, yo hay muchos, muchos, muchos trabajos que hago, que no comparto en redes, y no porque no me siento orgulloso de ellos, simplemente porque son trabajos con los que, lo que bien dices, son los que me ayudan a pagar, este, la renta, son los que salen como más rápido, no a todos se les puede cobrar, este, muchísimo dinero, hay unos en los que dicen, bueno, cobro poquito, pero porque necesito, o sea, pero son esos trabajos que te ayudan a seguir funcionando, obviamente, los que se vale, o los que tienes ganas de presumir, o de los que te gustaría tener más, de ese tipo de trabajo, son los que subes, son los que compartes, son los que muestras a los demás, para que se motiven a, a que tú, a hacerles, a que tú les hagas ese tipo de trabajos, pero hay muchos otros que yo no, que yo no comparto, y en tu caso, es exactamente lo mismo, obviamente no es lo mismo presumir, una, una prenda, una playera, un trabajo, un proyecto que le hiciste, a un tatuador reconocido, en este caso, por ejemplo, el Indio Rey, es un Ben Estrada, este, o sea, que son tatuadores que además, su trabajo es increíble, pero tienen mucho alcance, y que te pueden abrir las puertas, a que otros, este, que están en el medio, que sé que, que es lo que te ha pasado muchas veces, busquen tus servicios, porque, pues es algo que te gusta, a que, pues de repente, sí, como dices, llega alguien a unos 15 años, y quiere unas playeras para su hija, pues a lo mejor no es algo que, no, no le haces el feo a ese trabajo, pero no es algo de lo que quisieras vivir, todo el tiempo, no son proyectos, que te reten a seguir creciendo, y a seguir, eh, queriendo, tener ese tipo de proyectos, todo la, toda la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ya, hace esa curaduría, digamos, ¿no? De decir, esto lo presumo más, esto lo hago muy bien, pero lo guardo para mí, para el cliente, y para que siga funcionando, ¿no? Pero, pero no, lo voy a decir. No sé si a ti te haya pasado, yo supongo que sí, esto de las redes, de estarnos, este, presentando, no sé si es el término correcto, por redes, de estar, eh, alimentando nuestro trabajo en redes sociales, también tiene una trampa ciega, a nosotros tenemos, partes, X número de clientes, que no nos permiten decir que trabajamos para ellos, porque así son sus intereses, que el día que los conocimos, uno de ellos nos vino a visitar, incluso hasta acá está el taller. Recuerdo que perfectamente me dijo, llevo más de cuatro años siguiéndolos, le han trabajado fulano, su tan o perengano, estuvieron en tal expo, tatatatatatatatatatú, todo lo vi por sus redes sociales, nos interesa, porque son lineales, son, son confiables, güey, entonces, un mundo te vigila, entonces, si nada más vas a estar subiendo a mí en lo personal mis gustos no son así pues mi taller con Michela yo no sé qué clientazazo potencial te estés perdiendo o qué cliente te va a llegar a decir justo eres lo que andaba yo buscando entonces es bien sorprendente ahorita a mí me encantaría ahorita pasarlos a lo que le llamo el closet y presumirles todo lo que estamos trabajando que no no nos lo permite pero que es un orgullo saber que ellos te vinieron a buscar hemos tenido experiencias también muy muy malas con grandes marcas que casi casi te dicen págame porque yo te mande chamba ahí sí soy bien vivo en ese sentido sí soy bien vivo serás la marca más más nice más fufuruja mejor posicionada pero si me estás buscando si ya volteaste a ver mi chamba es porque le hace falta a tu marca no a mi marca entonces sí yo no no me cuesta mucho trabajo regalar mi trabajo lo he regalado sí hemos patrocinado algunos eventos de skate de rap pero que son a un nivel pues más comunidad por llamarlo no hay patrocinio no hay abs pero me cuesta mucho trabajo y esa es la parte que yo no he podido ejecutar me cuesta mucho trabajo negociar con las grandes marcas todavía no lo sé hacer muy bien pero pero estoy encantado de que otro tanto nos haya buscado por lo que hemos estado haciendo por la constancia que hemos mostrado y porque nos han investigado y saben que también de algunos somos bastante confiables claro sí volvemos al punto del inicio que es esta responsabilidad es esta esta calidad en tu trabajo esta ética profesional entonces eso es lo que realmente marca la diferencia para que uno pueda seguir viviendo de esto que le apasiona que como bien dices no es romantizarlo pero sí es ponerle ese plus ¿no? ese si haces las cosas con ese amor y con ese cariño obviamente las demás es más fácil que empiecen a fluir no quiere decir que van a ser perfectas pero es más fácil que fluyan exactamente sí si hay que meterle mucho feeling y a mí me gusta eso y encontrarme con gente como tú de veras es 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 bien chido no tiene otro nombre más preciso que que este ¿no? el que te alimenten a saber que estás haciendo las cosas bien que recomienden tu chamba que que nos encontremos no nada más como socios comerciales porque a mí me cuenta somos socios comerciales sino que ya de repente empezamos a trascender en ser amigos en ser valedores ya se conozcan las familias etcétera etcétera pero que en cuanto sale el tema de trabajo nos ponemos el overol y a ver las éticas son así así es algo que yo no me esperaba cuando puse el taller yo no me imaginaba que ahorita iba a estar hablando contigo que nos iban a estar viendo alrededor del mundo no yo nomás pensaba en que tenía que tener dinero que tenía que tener necesidades cubiertas y se acabó claro a mí realmente me agarró sorprendido el lugar en el que nos nos hemos colocado en el mundo de la gráfica ¿no? y ahora ya estoy aquí ya no me puedo echar para atrás ya no hay modo o sea ya no lo hay ya lo intenté una vez y no lo hay esa es la otra parte importante ¿no? que a veces ya cuando logras tener este reconocimiento y ya la trayectoria te ha marcado ya no hay como hacerte para un lado y decir ya no quiero o sea ya no se puede y justo mencionabas esta parte de cómo las cosas van cambiando cómo estas conexiones se van se van haciendo porque justo esto que mencionabas de cómo la relación se va va creciendo hubo una anécdota muy chistosa porque yo agradezco muchísimo el que el que más allá de platicar de que hemos tenido encuentros en algunos lugares de que conozco a tu familia conozco a Yají y pasó esta situación de lo de las de lo de las playeras que te digo a mí me hizo un vínculo muy fuerte porque además yo soy así como muy emocional y muy este muy de esos momentos ¿soy qué? Neto es la neta no no tanto a veces este pero pasó uno muy chistoso que también fue esta parte que digo que padre y yo agradezco mucho a las personas que más allá de esta relación laboral abren sus vidas o incluso sus casas para mí porque pasó una anécdota muchachos las voy a contar hace unos años un par de años fui a dar un taller y unas conferencias a Celaya justamente que no está lejos de donde vivo está una hora y cachito de donde vivo y pues bueno fui a dar la plática de repente todo se empezó a poner muy raro en el taller porque los chicos que estaban tomando el taller empezaron a irse poco a poco y me decían oye nos podemos ir pero con cara de preocupación yo decía sí pues váyanse si ya no quieren ya no les gustó lo que les estoy diciendo váyanse y de repente ya hasta después de que se fueron como cuatro o cinco le pregunté a una chica oye por qué se van y me dice ah es que están pasando unas cosas muy raras acá en la ciudad y sí había unas cosas muy raras en la ciudad o sea la cuestión de seguridad era delicada en ese momento entonces no se podía salir básicamente de la ciudad y recuerdo que fue como puta y ahora qué hago o sea me quedo aquí en la central camionera porque iba en camión y me quedo aquí y pues ya y recuerdo que hubo un mensaje tuyo porque sabías que iba a estar en la ciudad y que me dijiste amigo no te vayas no es seguro más vale que te quedes y un día más y que y que me abrieron las puertas de su casa para ir a cenar para ir a quitarle la cama a Emilio y poder dormir en ella y yo esas cosas de verdad no sabes cómo las agradezco y también se lo agradezco obviamente te lo agradezco a ti y a tu familia que me abrieron las puertas de su casa que me dieron asilo esa noche tan rara pero también le agradezco justo a este a esta carrera que he podido hacer a esto de compartir a estas redes que me han hecho conocer a personas como ustedes entonces eso eso está bien padre y de verdad esa anécdota es muy es muy divertida porque digo obviamente por el medio no puedo decir las cosas que pasaron en la ciudad pero muy era muy extraño era como estar en Mad Max amigos así más o menos la gasolina si no fue muy raro fue muy raro pero pero yo les agradezco mucho esa esa ocasión pero digo para complementar es que volvemos a lo mismo cuando estás destinado a conocer a un alguien que te va a aportar un algo a tu vida va el universo se va a encargar de hacer que te toque estar en ese momento yo recuerdo y el Andy hoy todavía lo tiene muy grabado o sea ver que sacaras porque para variar te pusimos a trabajar que sacaras tu tableta y que le empezaras a enseñar lo que sabe hacer hoy por hoy tú ya le marcaste la vida a el Andy y el Andy les hablo que hoy tiene nueve años cuando llegaste a tu casa tenía seis seis siete años siete también te empecé a enseñar los trazos que hoy hace entonces tenía que suceder ese encuentro para que también por nuestra amistad el Andy empezara a entender y hoy sigue labrando su camino hacia donde va a ser no sé si va a ser tatuadora no sé si va a ser ilustradora no sé si va a ser grafitera o si va a ser todo en uno pero hoy hoy sé que Gabo influyó en el estilo que hoy maneja el Andy porque ya tiene un estilo ya la verás hora que nos veamos los garabatos que ahora ya se avienta y está bien cañón entonces dices ¿cómo le reclamas al universo que te tope con gente tan talentosa que le va a dejar un algo más allá de tu vida que ya llegó a la vida de tus hijos o sea está está cañón si no fuera yo tan mamón te diría que soy bendito conocerte no pero sabes que es mutuo y es que además es esto que a veces se nos olvida y es la responsabilidad que tenemos con los demás o sea que a veces sin querer indirectamente tenemos una responsabilidad con los demás y cuando cuando mueves un poquito algo así como ustedes yo agradezco mucho también tus palabras y qué mal ejemplo tiene el Andy mejor que se junte con otros pero están en negociaciones con Tavo güey no te pones sí mejor mejor pero bueno amigo ha sido de verdad un placer poder platicar contigo saber que hay un poco detrás de esta chamba que ustedes hacen también y pues bueno no me quiero despedir sin antes que me contestes la última pregunta y que es la que tiene que estar siempre en estos episodios y que me digas qué te mantiene siempre fresco qué me mantiene fresco hoy día cómo te lo describo hoy porque si te dije que cumplí 50 años ¿verdad? claro hoy a tus 50 años ¿qué te mantiene siempre fresco? hoy me veo y te digo que ando todo amor y todo paz no sé si es el medicamento la vacuna que me dieron que ya tengo las dos dosis por cierto fíjate que hoy si me veo como un árbol con buenas raíces y que sé que bajo esta sombra de este corpulento no estoy gordo estoy frondoso porque soy un agüeguete un roble un árbol frondoso simple y sencillamente me doy cuenta o puedo aceptar que por fin estoy haciendo o le estoy devolviendo algo a la vida que mis papás me enseñaron hoy entiendo por qué mis papás sufrieron la educación de valores que me dieron hoy puedo voltear y a lo mejor por ahí me van a andar viendo mi jefa junto con mi hermana hoy les puedo decir ¿saben qué papás lo lograron? le enderezaron a este cabrón y ha repartido conocimiento enseñanza y sé que eso le puede salvar la vida un cabroncito que ande echando es malo hoy tengo que estar fresco para seguir seguir repartiendo conocimiento embarrándome de tinta seguir haciendo amigos nos tenemos que ver para carnes asadas tenemos que hacer carteles que por cierto te quedó ese arte fabuloso cuando te lo encargué no pensé que lo fueras a hacer de una manera tan acertada entonces hoy estoy fresco porque sé que todavía me falta mucho por repartir me falta mucho por dar me falta mucho por ver y hay Uribe hay Macán y hay mucho de mí muchas gracias Gabo estoy fresco si estoy muy fresco muy bien amigo muchas gracias a ti y que padre poder escucharte así tan pleno eso y tan feliz por los 50 años felicidades porque cumpliste 50 años porque cumpliste hace unos días 50 años así que muchas felicidades te tengo que confesar que fue complicado para mí hacer esa pieza que hice porque porque a veces es difícil poner como la parte emocional y sentimental en un trabajo o en un dibujo tuve ayuda tengo que decir que tuve ayuda de Yahi justamente que ahí me fue dando como algunos algunos tips pero pero sabes que fue con mucho cariño y que es con mucho 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 cariño y que es un poquito de lo mejor de lo que de lo que puedo compartir este con ustedes por ese agradecimiento por estas experiencias que hemos pasado en estos años y por esta amistad así que te mando un abrazo bien fuerte le mando un abrazo bien fuerte también a 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 que pleno me siento y que platico que pleno es saber que que los que están ahí atrás del monitor y que le van a picar van a entender un poquito más de lo que de lo que hacemos y de lo que somos te te reitero mi mi agradecimiento por haber confiado en en que me corté y no dije muchas maldiciones nada de veras en que me hayas brindado el espacio sobre todo en el momento volvemos a lo mismo en el momento exacto de veras estoy pasando 15 días un mes de una transición se oye hasta raro en mi espiritual muy fuerte te lo agradezco llegó justo en el momento que tenía que llegar como todo lo que nos ha sucedido en estos años que llevamos de conocernos amigos gracias manda algo más de lo que les pueda servir escríbanme contorrienme reclámenme y ya puede pasar entonces Dios gracias Gabo salúdame abrázame a la familia de Jan en León por favor nos vemos pronto estoy seguro que pronto nos vamos a ver y haremos más ruido entre otras tantas limonaventuras seguro que así será amigo te mando un abrazo un abrazo bien bien fuerte y ya tuve acá invitado al buen Alan Davila pero él dice las cosas pasan por algo entonces las cosas pasan por algo entonces gracias amigo gracias por haber estado y por seguir y felicidades por los 50 años gracias acepto regalos ahorita subo el número de cuenta no se preocupen tienen 365 días no entiendo ahí lo tienen amigos un episodio la verdad es que muy emotivo muchas veces se me puso la piel chinita recordar estas experiencias que pasamos como esta trayectoria como el estar involucrado en esta onda yo de hacer dibujitos Daniel de pintar trapos nos ha llevado por un camino en donde hemos podido compartir experiencias muy gratificantes y sobre todo conocer a personas con tanto talento y con tanta calidad humana espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que lo disfruté yo y que seguramente así lo disfrutó también Daniel así que si les gustó ya saben dejen su like compártanlo dejen en los comentarios que fue lo que más les gustó si aprendieron algo si han tenido la posibilidad de conocer el trabajo de Daniel o estar en uno de sus talleres o de sus cursos y pues ya saben suscríbanse al canal porque vienen muchos muchos episodios del siempre fresco igual de buenos y emotivos que este así que muchas gracias a todos también los que ya se suscribieron y los que están cada semana al pendiente de este proyecto y no se olviden también seguirme en Instagram porque ahí pueden ver estos episodios completamente en vivo y antes que nadie y no tienen que pagar nada amigos es completamente gratis no somos como otros canales que tienes que pagar para verlo antes acá solamente lo ves si me sigues en Instagram así así de fácil y bueno ya amigos ahora sí me voy espero que les haya gustado mucho este episodio cuídense mucho nos vemos en el próximo episodio y sobre todo manténganse siempre frescos Gracias por ver el video